bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y un día más estamos en nuestra cita vamos a comenzar tu lectura pero antes de comenzar la lectura vamos a canalizar un mensaje del oráculo del ángel de los sueños vamos a ver qué mensaje tienen para ti en el día de hoy tienes el color azul y el arcángel miguel metatrón raguel sandalfón y gabriel están relacionados con este símbolo y te está pidiendo que refuerces tus poderes con la búsqueda de tu verdad interior la tranquilidad emocional o la creatividad necesitas decir quién eres ha llegado el momento de aceptar tu originalidad y singularidad deja de preocuparte por la forma en que puede verte la gente y lánzate de lleno a la creatividad no necesitas la aprobación de nadie si te encuentras buscando tu verdad interior es porque la tienes amordazada una de las señales de la existencia de este desequilibrio es por ejemplo el hecho de que te sientas obligado a demostrar a los demás que tus visiones son reales otra señal es que te sientas incapaz de compartir tus pensamientos y opiniones o de guardar para ti sentimientos poco apropiados el azul es el color del chakra de la garganta que representa la comunicación el azul fusiona tu conciencia individual con la universal maneja las riendas de la creatividad descubre tu auténtica voz y comunica tu verdad desafía a tus visiones busca la belleza en las religiones y las filosofías del mundo ve más allá de tus raíces culturales esta revelación te dotará de una perspicacia más juiciosa y te ayudará a permanecer abierto a la multitud de caminos que te ofrece la vida tu creatividad aumentará por centuplicado por lo tanto libérate del estrés y consolida tu voz rodeándote de luz azul recuerda las imágenes azules de tus sueños porque serán una pista para discernir en qué áreas de tu vida necesitas expresar tus emociones o deshacerte de influencias externas ha llegado el momento de verbalizar tus pensamientos inquietudes e intenciones bueno creo que es un mensaje muy muy potente vale bueno vamos a comenzar tu lectura pero quiero decirte que al final de la lectura te voy a dejar una oración de metafísica que es muy potente para que tu vida empiece a evolucionar tu vida empiece a cambiar de acuerdo la dejo al final porque hay personas que solamente están interesadas en en escuchar nada más que la lectura por eso las personas que queréis evolucionar y queráis mejorar vuestra vida pues escucháis al final esta oración y un tratamiento que os voy a dejar vamos a ver lo primero el tema económico el tema trabajo que creo que es algo muy importante vamos a ver qué energías se van a estar moviendo y qué acontecimientos tenemos más próximos la carta del sol el as de oro y tenemos el rey de copas tenemos unas energías maravillosas para arrancar con esta lectura hay muchas cosas que vas a crear vas a crear y tienes digamos una protección importante a través de dios de la fuente del universo y vas a empezar a ver digamos muchas cosas hechas realidad vamos a ver hay una transformación en tu vida una transformación importante es lo primero que a mí me están diciendo estas energías el sol empieza a brillar el sol tú sabes que es un astro que nos proporciona vida sin el sol no habría vida por lo tanto tú tienes esta luz esta guía ahora para arrancar con algunas actividades que hasta ahora a lo mejor no has puesto en marcha o porque no era el momento o porque no dabas el paso apropiado y ahora es el momento de empezar a ver cosas que a lo mejor antes no habías llegado a ver y esto te va a permitir pues desarrollar una nueva actividad vamos estoy completamente segura que tu vida va a cambiar tu vida no va a ser a partir de ahora parecida en nada a lo que has estado viviendo hasta estos momentos esta carta te está diciendo que vas a estar rebosante de salud y de bienestar es algo muy positivo que tú vas a estar experimentando en tu vida también esta energía es de armonía en el hogar en la familia en tu casa con los seres queridos con las personas que tú amas que te aprecian vas a ser reconocido reconocida en tu trabajo como algo bien hecho vas a tener un reconocimiento una felicitación o algo por un objetivo que tú cumples una meta que alcanzas y que te digo con este as de oros pues son dos energías que nos está hablando de prosperidad de dinero que vas a recibir un dinero que te llega con facilidad que tú no vas a tener que poner mucho esfuerzo para conseguir ese dinero te puede venir por muchas vías no te lo cuestiones no te lo preguntes no te preguntes pero cómo me va a llegar el dinero si yo ahora no tengo trabajo no tengo dinero no 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 te cuestiones esas cosas tú ten la fe de que te llega un dinero con facilidad los caminos de dios son infinitos y no podemos ni imaginar por qué día nos va a llegar ese ese dinero vale pero hay un dinero que te llega y como te estoy diciendo con mucha facilidad vas a obtener un buen puesto de trabajo los que ahora mismo estáis sin trabajar esto no va a tardar mucho es inminente el que tú disfrutes de un nuevo trabajo donde vas a estar a gusto donde te vas a sentir bien que no tiene nada que ver con trabajos que hayas podido realizar anteriormente bueno vamos a seguir es una etapa de transformación de transformación importante la sota de oros la sota de bastos y unas de bastos tú vas a tener noticias sobre algo que estás esperando y esta noticia es un importante avance para ti en tu vida puede que estés que haya solicitado una documentación unos documentos unos papeles y esto llega próximamente estamos viendo acontecimientos próximos por lo tanto esto implica un avance en tu vida un logro importante para muchísimos vale o sea que vas a empezar a ponerte en marcha en movimiento a través de esta noticia que te llega en las de bastos es una energía de comenzar es una energía de comenzar algo nuevo un trabajo nuevo un negocio una colaboración con otras personas por lo tanto es algo nuevo que tú que tú vas a iniciar y además vas a tener como nuevas visiones nuevas expectativas así que así que estate preparado o estate preparada porque empieza a haber movimiento va a haber movimiento más que nada que las cosas empiezan a fluir en tu vida vas a empezar a digamos digamos ajustar las piezas si hay alguna pieza desajustada en tu vida es como que esas piezas van a empezar a colocarse de acuerdo llega un florecimiento esa es un poco la la palabra empiezas a florecer empiezas a resurgir vale bueno continuamos continuamos mira un 4 de oros es que es que el tema económico te va a dar un vuelco importantísimo pero muy importante bastante importante tienes aquí unas energías muy bonitas mira el 4 de 4 de bastos reuniones con otras personas nuevas amistades también vas a cambiar también de amistades vas a relacionarte con otras personas o con un grupo de trabajo vas a crear un grupo de trabajo que va a estar muy cohesionado que vais a trabajar como todos por el mismo objetivo por el bien común de todos donde todos vais a ser beneficiados hay como muchas muchas reuniones de trabajo y y también celebración y tienes un 10 de oros o sea imagínate el palo que está predominando ahora mismo en tu lectura es los oros qué quiere decir pues que tu economía va a dar un vuelco importante importantísimo pero pero muy importante así que confía confía que las cosas están en marcha en marcha para tu beneficio bueno vamos a continuar ahora vamos a ver cómo están las energías más en el tema sentimental un tema también muy importante porque a través del tema sentimental si estamos bien en el amor pues también rueda mejor nuestra vida fluye todo no olvidéis que el amor es la energía que mueve el mundo son las que estáis en una relación bueno que bonito mira lo primero que me sale es el 10 de copas la familia la unión el amor un hogar con felicidad un hogar con felicidad y luego viene acompañada por un 3 de oros y por un 4 de espadas vais a hacer algún proyecto que tiene que ver con una casa o estáis pensando comprar una casa o reformar esa casa o iros a vivir a otro sitio pero a mí me transmite más como que estáis para construir una casa o hacer una reforma importante un cambio importante en el hogar en el hogar en el hogar en la casa eso es lo que me está hablando esta energía de del 3 de oros por lo tanto vamos a tener dinero suficiente para meternos en esa en esa reforma y en esos cambios de que le vamos a hacer a la casa también puede significar la compra en la compra de una casa bueno también está esta energía del 4 de espada nos dice que es un momento de relax o de descanso de no precipitarse tampoco con los acontecimientos que nos tomemos las cosas con calma que no queramos conseguirlo todo en el mismo momento o puede que tu relación tú quieras que las cosas avancen más deprisa que evolucionen más deprisa y deja que las cosas fluyan y transcurran porque todo llega a su debido momento y a su debido tiempo porque tú tengas ansiedad que los acontecimientos vayan más deprisa no van a ir más deprisa y te va a afectar a ti así que relájate que las cosas llegan cuando tienen que llegar en su justo momento de acuerdo vale vamos a continuar tienes un 8 de copas la carta del ermitaño que te está diciendo lo mismo que actúes con tranquilidad y tenemos la carta del sumo sacerdote vamos a ver aquí me habla de de que tú vas a estar feliz dentro de esta relación y que vais a estar participando los dos en hacer planes a futuro y puede que a lo mejor tú quieras que esos planes vayan más deprisa o que tu persona especial esté haciendo planes de futuro cuando a lo mejor todavía no ha hablado de planes de futuro y tú quieres que eso vaya con más rapidez bueno pues estate tranquilo estate tranquila porque va a haber planes de futuro y esas cartas así nos lo están diciendo pero que la carta del ermitaño es una carta de no precipitarse una carta que los acontecimientos vienen despacio que van a llegar pero no tan rápido como tú quisieras o como a ti te gustaría es una carta lenta pero mira aquí el sumo sacerdote que te está diciendo que va a haber una propuesta y eso a lo mejor es lo que está tardando en llegar para ti esa propuesta es una propuesta de posiblemente de convivencia es una propuesta de empezar una vida los dos juntos una propuesta de matrimonio a largo plazo pero puede haber una propuesta de matrimonio aunque sea a largo plazo así que estate tranquilo estate tranquila que esto está muy bien aspectado de cara al futuro en tu relación aquí no nos están hablando de ningún acontecimiento que tú puedas tener cierta preocupación por tu relación para nada va a haber un compromiso de amor así nos lo está diciendo también este 8 de copas y nos está hablando de alegría de que tú vas a cumplir un sueño cada uno tendréis un sueño completamente diferente y vais a ser una pareja que va a estar como muy muy sintonizada que vais a tener mucha sintonía entre los dos bueno vamos a continuar vamos a ver personas que no tenéis una relación de pareja en estos momentos mira tienes la energía de las de oros tienes un 5 de bastos y un 9 de bastos por lo tanto aquí nos habla de sacrificio de esfuerzo de lucha para conseguir las cosas que te cuesta mucho trabajo conseguir algo que no no los tienes con facilidad pero mira la carta de las de oros nos dice que las cosas van a llegar con más facilidad y sobre todo dinero dinero que te llega con cierta facilidad pero sí que estás o con mucho trabajo o con mucho estrés y mucha lucha también para algunos es como que tenéis mucha lucha interior por conseguir cosas por conseguir esos sueños de relación de pareja tus sueños con estar en una relación de pareja romántica una relación duradera de amor y te está costando ver cumplido ese sueño pero no hay nada imposible cuando se tiene la actitud o se tiene esas ganas de haber cumplido un deseo la carta del mago tú tienes a tus guías contigo que te protegen vas a empezar a ver cosas mágicas que van a ocurrir en tu vida tienes aquí la reina de copas y tienes también un 4 de bastos nuevas amistades llegan a tu vida tú tienes mucho magnetismo eres una persona que se sabe comunicar muy bien tú vas a acudir a una invitación de algún evento tú vas a ir a algún sitio y tú vas a contactar ahí con una persona que te va a gustar o esa persona va a contactar contigo vais a hablar vais a vais a a conoceros en tú vas a conocer una persona en algún sitio que te van a invitar o bien es una celebración de un matrimonio de una boda o es un aniversario un cumpleaños un evento cultural un evento musical tú vas a ser un sitio y tú vas a entablar conversación con alguien y os vais a caer muy bien os vais a compenetrar vais a tener una conversación muy amena os va a gustar estar en conversación el uno con el otro vamos a ver tienes un 8 de oros tienes un 10 de oros es que el dinero te va a sonreír la carta del mundo una nueva etapa un cambio de ciclo una nueva etapa se va a empezar a abrir en tu vida una nueva etapa el paje de copas esta persona no tardando mucho y también tienes la carta de la rueda de la fortuna esta persona no tardando mucho te va te va a hacer una propuesta digamos que vais a estar en comunicación no vais a perder la comunicación vais a estar en comunicación y poco a poco esta persona va a ir teniendo más interés en conocerte en quedar contigo y esta persona te va a hablar bueno pues que le gustas de sus sentimientos la rueda de la fortuna es que vienen muchísimos cambios vienen cambios que todo empieza a fluir en tu vida fluye el dinero va a fluir el amor es algo que va a empezar a desarrollarse vamos a ver si esto va a llegar vamos a aclarar si esto va a ser una relación de pareja de momento no me está saliendo me está saliendo un 6 de espadas que aquí hay un viaje que vas a hacer un viaje si va a ser una relación la carta de la fuerza y la carta de las de copas si se va a iniciar no es inminente no es algo inminente pero sí que vas a iniciar una relación romántica es que en la carta de la rueda de la fortuna empieza todo a fluir es vienen esos cambios de empezar a fluir que ya las cosas no van a volver a ser como como están siendo ahora en este momento bueno y ya como hemos concluido la lectura para ti en el día de hoy y os dije al principio que os iba a enseñar una oración muy potente de metafísica porque muchos que me seguís en el canal sabéis que soy maestra en metafísica y os voy a enseñar esta esta oración pero antes quiero aclarar una cosa orar no es pedir a dios cosas no no se pide nada cuando tú horas no tienes que pedir nada a dios mira tú estás orando solamente en el momento que tú piensas en dios ya estás orando si lees algún pasaje de la biblia ya estás orando si lees algún libro espiritual ya estás orando y también agradecer no nos olvidemos de agradecer ahora todos los días y hasta esta oración a diario mira yo soy espíritu divino en dios vivo me muevo y tengo mi ser soy parte de la autoexpresión de dios y por eso expreso perfecta armonía yo individualizo la omnisciencia yo tengo conocimiento directo de la verdad tengo perfecta intuición tengo percepción espiritual yo sé dios es mi sabiduría de manera que no puedo equivocarme dios es mi inteligencia de manera que siempre pienso en la forma correcta no hay pérdida de tiempo pues dios es el único hacedor dios de manera que siempre trabajo correctamente y no hay peligro de que obre equivocadamente pienso lo correcto en la forma apropiada en el momento adecuado mi trabajo siempre está bien hecho pues es el trabajo de dios el espíritu santo está inspirándome continuamente mis pensamientos son frescos nuevos claros y poderosos con la grandeza del onipotente mis plegarias son manufacturas del espíritu santo poderosas como el águila y mansas como la paloma salen en nombre de dios mismo y no pueden retornar a mí vacías lograrán lo que yo deseo y prosperarán en aquello a lo que las envío doy gracias a dios por esto te voy a enseñar a hacer un tratamiento cuando algo esté mal en tu vida cuando estés a paralizar atravesando una crisis un momento delicado un momento complicado en tu vida o mismamente cualquier situación que se te presente que sea negativa o cualquier cosa que que deje de funcionar o una avería o algo que se pueda presentar repite esto bendigo el bien en esta situación y quiero verlo bendigo el bien en esta situación y quiero verlo porque todo contiene el positivo y el negativo al bendecir en el bien aumentas el positivo y al querer verlo se manifiesta verás como por arte de magia se transforma aquello que parecía malo se transforma en algo bueno y algo positivo mira y por último te voy a enseñar algo también muy potente si tú estás preocupado por el tema económico por algún pago si estás muy preocupado cuando tú estés pensando cuando tú estés mortificando te porque tienes por delante un pago la semana que viene el mes que viene el año que viene e incluso mañana mismo repite esto hoy todo está cubierto solamente tienes que decir esto hoy todo está cubierto esto es porque tu mañana no existe aún tu ayer ya pasó tú no tienes sino hoy y yo te apuesto y estoy convencida que en el día de hoy todo en tu vida y en tus circunstancias está cubierto mañana será de nuevo hoy la semana que viene se convierte a su tiempo en hoy el mes que viene y el año que viene tienen que llegar a ser hoy y es una ley universal que hoy no puede faltar nada la ley de oferta y demanda la ley de atracción la ley de provisión divina ya han suplido todo lo que puede hacer falta hoy todo lo que sea necesario para el día de hoy de acuerdo así que quédate con esto hoy todo está cubierto dilo todos los días y repítelo varias veces al día verás qué cambio hay en tu vida y no me creas hazlo total total si lo haces que pierdes nada es gratis te lo estoy enseñando gratis no estás pagando por esta enseñanza y además es que las enseñanzas de metafísica hay que darlas totalmente gratis no se cobra por ello bueno recordaros que yo estoy regalando una lectura personalizada totalmente gratis conmigo a las personas que estáis suscritas al canal las que me dejáis un comentario y me dejáis un like así que si no estás suscrito es el momento de suscribirte para entrar en este sorteo de esta lectura totalmente gratis y bueno pues te deseo un día lleno de bendiciones y te dejo toda mi paz